¡Das! Cecilia, te das cuenta que te escucho a ti, pero a Don Mario no, ¿verdad? ¡Ay, mi amor! No sabes cuánto me alegro. Bueno, eso te ha pasado muchas veces en la vida. Tienes el oído muy bien afinado. Lo quiero mucho. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo sé que querías venir y no pudiste. Bueno, Don Mario, viste todo lo que te escribí en la mañana. Anoche fui al aeropuerto a subirme al avión. Desgraciadamente cancelaron el vuelo, lo pusieron para las 9 de la mañana. Todo estaba bien hasta ahí. Luego lo volvieron a retrasar. Y justo cuando me estaba por subir al avión en la puerta número 14 del aeropuerto de Miami, nos llamaron de la producción del teletón y nos dijeron que ya no valía la pena que nos subiéramos al avión porque, como es lógico y porque la ley lo indica así, teníamos que hacer una cuarentena, aun cuando tenemos todas las vacunas que existen puestas, teníamos que hacer una cuarentena que no nos permitía llegar a tiempo antes de que cerraran el teletón. Pero aquí estoy. Yo quería estar ahí, pero aquí estoy. Yo sé. Me imagino que el piloto era Garmendia. Porque tampoco alcanzó a llegar, pero venía de Cupucón nomás. De Cupucón, de Cupucón, de Cupucón. De Cupucón puede venir de a pie y llega. Bueno, pero... Mira, yo quiero decirte algo antes de que me vayas a cortar, porque yo sé que esto es muy corto y debo expresarme el otro minuto. No, no, no. Tenemos todo el tiempo del mundo. Tenemos un rato. Pero... Todo, todo el tiempo. Hasta puede cantar. Sí, es más, me gustaría. Yo te quiero decir que alguien me dijo que esta era tu última teletón. Sí. No fuiste tú quien me lo dijo, pero alguien me lo dijo. Ya. Entonces, yo quiero saber si eso es cierto. Sí, digamos, va a ser la última teletón que yo haga de esta manera, liderándola. Siempre voy a colaborar con la teletón. Esto ha sido, como tú sabes, parte de mi vida. No sé a dónde te fuiste antes. Allá, allá lo podemos ver. Te fuiste a la otra pantalla, allá. Acá, 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 acá. Volvió, volvió, volvió. Oye, no quiere llegar ni en pantalla. No, ya no sé. Oye, no tienes loco allá, acá. Pero sí, es que estamos mostrando el set, estamos mostrando el set. Oye, Ricardo, en todo caso, no te preocupes porque Mario no se va a ir nunca. No. Jamás. No, es que yo quería preguntarle a don Mario si me puede hacer un favor. Porque como hoy el avión, Dios dispone. O sea, en realidad uno es el que pone los programas, hace las agendas, dice voy para acá, voy para allá, trabajo, me tomo vacaciones, todo eso. Pero en realidad el dueño de nuestras agendas es Dios. Y Dios, hoy, por alguna cosa que yo no puedo entender y seguramente no podré entender jamás, no hizo posible que yo me subiera al avión anoche para poder llegar hoy a la Teletón. Pero, te quiero pedir un favor, porque como yo no pude llegar y yo he estado tantas veces en la Teletón, te quiero pedir el favor que este no sea tu último año, que lo postergues. Así yo el próximo año puedo estar en persona y el próximo año es tu última Teletón, si es que lo quieres decidir, y yo voy a estar ahí contigo. Yo siempre, como lo he dicho, siempre voy a estar, no en la misma posición, porque como tú sabes, los tiempos han cambiado y tenemos que comenzar una nueva vida en la Teletón. Después de 40 años hay que cambiar de generación. Lo dice la Biblia, tú que eres tan religioso. Así que, te quiero decir que esta nueva generación tiene que llevar la Teletón los próximos 40 años. Por lo tanto, todos estos jóvenes, mira, este programa de hoy me estoy tomando. Sí, para mí son jóvenes. O sea, jóvenes. Puros lolos. Bueno, para mí son jóvenes. Ellos han hecho este programa. ¿Viste? Esta sala digital, la mesa digital, los animadores, son los que han hecho el programa. De todas maneras, ese esfuerzo lo hicieron. Y yo te agradezco este esfuerzo tuyo, por lo menos de dar una explicación, y te esperamos en la próxima Teletón igual. Pero espérate. Sale un día antes. A ver, a ver qué. Espera. Espera, no me despidas todavía. Hace un par de años, cuando estuve en la Teletón, hice, en nombre de nuestra pequeña fundación que tú conoces, hice un reconocimiento a la Teletón por la ayuda que ponen en los niños y en los jóvenes de todo Chile. Y yo quisiera, con toda humildad, y te iba a llevar, esta alegría te la iba a llevar en persona, pero no pude estar. En nombre de Marlen, de todos mis hijos, de la fundación La Ventana de los Cielos, espero que reciban con mucho cariño y con toda la humildad un pequeño donativo de 10 mil dólares para la Teletón. Muchas gracias. Eso demuestra más cariño todavía. Muchas gracias, eso demuestra más cariño todavía. Eso es el nombre de la tribu, de la tribu. Y va a ser abuelo, va a ser abuelo. ¿Viene Imbro? Va a ser abuelo, viene. Vieron, nuevo niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Viene el camino? Imbro. Qué nombre más bello. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para Ricardo Montaner. Queremos Ricardo, lo máximo. Abuelito. Lo que vi.